Hola estudiantes, ¿qué pasa? El plan pasa porque me paséis la pelota a mí. ¿Cómo te pasa, no? He comido algo pero no, no me pasa la comida, no puedo pasarme, no puedo pasarme la comida. Si pasáis por Tarragona no olvidéis hacerme una visita. Se ha pasado de frenada. Yo creo que hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción. Ayer pasé consulta en el médico, no sé vosotros, pero yo prefiero pasar inadvertido. Cuando me operaron de la espalda pasé un calvario. Pues mira, yo he pasado por lo mismo que tú. ¿Vosotros sabéis que me gustaría pasar más tiempo con vosotros? A ver estudiantes, está muy claro, la clase de hoy va sobre el verbo pasar. Vamos a empezar por una expresión y la expresión es el plan pasa por. Si yo estoy diciendo que el plan pasa por, es que tenemos que hacer todos esos pasos para llegar al objetivo final de ese plan. Si queremos vender más de un producto, el plan pasa por contratar a más personas, hacer una campaña publicitaria, en fin, una serie de pasos que nos van a ayudar a conseguir nuestro objetivo. Para eso usamos el verbo pasar. El plan pasa por, y a partir de ahí explicamos cuáles son las etapas, cuáles son todas las medidas que vamos a tomar para que tengamos éxito en nuestro plan. Pasar es un verbo que implica movimiento. Pasamos por algún lugar cuando caminamos en ese lugar. Pasamos, es decir, que no nos detenemos, ¿vale? Pasar implica que no nos detengamos. Y por eso tenemos la expresión o el verbo pasar con la preposición por para decir pasar por. Pásate por mi casa. Pásate por mi casa y nos vamos a tomar un café. Pásate por mi casa y nos vamos a la biblioteca, que quiero ver algunos libros sobre historia. Pasarse por algún lugar. Pasar, ¿vale? Hay muchas cosas que pasan, hay muchas cosas que pasan, ¿no? ¿Qué está pasando? Decimos, ¿qué está pasando, eh? What's going on? ¿Qué está pasando? Pero también hay objetos que pasan por superficies, ¿no? Los coches pasan por la calle, el río pasa por el campo, ¿no? Y la comida, la comida pasa también por nuestra garganta y a veces cuando comemos algo que nos cuesta tragar decimos que no puedo pasar la comida, no puedo pasar la comida, se me ha quedado aquí en la garganta, no me pasa, ¿no? Pues también podemos utilizar esta acepción o el verbo en ese sentido, cuando la comida no nos pasa. Es común cuando estamos muy tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos en shock, pues que no tengamos hambre y que si tratamos de comer, que la comida no nos pase, porque, bueno, no es quizá el mejor momento para alimentarse. Bueno, pues la comida también pasa, si no pasa la comida es que no tenemos apetito, no tenemos hambre o nos cuesta tragarla. Otro uso fundamental del verbo pasar, pasarse con alguien, cambiamos la preposición, si pasar por es ir a un lugar, a encontrarse con alguien, quedarse allí quizás un momento, una hora, pues también tenemos el pasarse con, y con es una conjunción, perdón, una preposición muy usada para denotar compañía, ¿vale? Con compañía, estar con alguien. Y si yo digo pasarse con, no quiero decir, en este caso, que estéis tiempo con alguien, no. Pero esta es una expresión fundamental, y que puede dar pie a una mala interpretación de la misma, porque pasar con alguien, pasarse, tiene que ser pronominal, ¿de acuerdo? Pronominal. Pasarse con alguien es, quizá, abusar de esa persona. Ojo, cuidado con la palabra abusar, porque no nos referimos a un abuso sexual, o a un abuso físico, pero puede ser un abuso verbal, puedes enfadarte mucho con alguien, porque ha cometido un error, y empiezas a gritarle, esto no lo haces bien, te has equivocado, siempre tienes la culpa de todo, estoy harto, estoy cansado... Y empezamos a hablar con esa persona, a quejarnos airadamente, y alguien nos puede decir, venga, reyes, va, no te pases, no te pases con esa persona, no te pases con Vanessa, no te pases con Luis, no te pases con Elena, no te pases con Roberto, no te pases con ellos, ¿vale? Pasarse con alguien implica que tal vez estamos siendo demasiado duros, o así lo interpreta alguien en la conversación, o alguien que está en ese lugar. Pues cuando queremos decir que alguien quizá está siendo demasiado severo, le decimos, no te pases con aquella persona con la que está siendo muy dura. Pasarse de frenada. Frenar es lo que hacemos cuando vamos a una gran velocidad, o llevamos cierta velocidad, y entonces lo que hacemos es parar bruscamente. En el coche, si vamos en coche, vamos con el coche, y hay una palanca en el coche que se llama freno. El freno lo accionamos, ¿vale?, con nuestro pie izquierdo, lo accionamos, y frenamos, o nuestra pierna derecha, mejor, perdón. El freno lo accionamos con nuestra pierna derecha, ¿vale?, lo apretamos y el coche, frena rápidamente, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos muy rápidos y hay una curva, hay una curva, y llevamos mucha velocidad, si no frenamos a tiempo, nos pasaremos de frenada, que esta es la expresión que yo os enseño. Pasarse de frenada, es decir que acabas probablemente saliéndote de la carretera, porque vas muy rápido y la frenada no es suficiente como para poder tomar esa curva, hacer esa curva. En este caso, pues, pasarse de frenada es que has frenado muy tarde, en otras palabras, has frenado muy tarde. Y esto también es similar a la expresión que os enseñé, pasarse con alguien. Si te pasas de frenada, es que has ido más allá, has ido más allá, te has extralimitado, tal vez has sido muy severo con alguien, te has pasado de frenada, o tal vez has dado mucha información también, te has pasado de frenada, es decir, que te has pasado. Que es otro uso, además, del verbo pasar, te has pasado es pues que ha sido demasiado lo que has hecho, te has pasado dando información, te has pasado hablando, te has pasado del tiempo, es decir, que has hecho más de lo que deberías. Esto también lo explica la expresión pasarse de frenada. Para aquellas ocasiones en las que debemos actuar y no hablar, ¿vale?, tenemos la expresión pasar a la acción, vamos a pasar a la acción ya, ¿vale?, es decir, vamos a hacer aquello que nos hemos propuesto. Hemos teorizado, hemos ideado un plan, el plan pasa por los siguientes aspectos que hemos planteado, que hemos decidido entre todos y todas, y ahora toca pasar a la acción, es decir, llevar a cabo ese plan. Es una expresión también muy usada, muy habitual en español, incorporarla a vuestro repertorio, escribid algunas frases, podéis dejar comentarios aquí en el vídeo, siempre lo digo, no es la primera vez que me escucháis diciéndolo, es una manera de afianzar el vocabulario que estáis aprendiendo. Ahora que estáis entendiendo lo que digo, que veis esta nueva acepción o esta nueva expresión, la usamos, ¿vale?, y de este modo, pues, es más fácil recordarla. Pasar a la acción, empezar a actuar, o actuar, ponerse en movimiento. Ya dije que pasar es un verbo cuyo significado está conectado al movimiento. Lo dije, o no lo dije, claro que lo dije. Esta expresión la vamos a utilizar cuando vamos al médico, vamos a ver al doctor o a la doctora. El doctor y la doctora se encuentran en una oficina, que en español, más que oficina o despacho, solemos decir consulta. Porque el verbo consultar quiere decir preguntar a una persona acerca de un problema para que nos dé una solución. Es lo que hace un médico. El doctor, me duele la espalda. Bueno, pues, vamos a ir al masajista y vas a dormir en esta posición, y vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Vale, el médico, tú consultas al médico qué es lo que tienes que hacer. Y de ahí esta expresión, que es pasar, porque pasar también es entrar, a veces decimos, alguien llama a la puerta, toc, toc, toc. ¿Quién es? Soy yo, Matilde. Oh, Matilde, qué voz más bonita tienes. Pasa, pasa. Y Matilde pasa, entra. Pasar puede ser entrar. Bueno, pues, pasar consulta es ir al médico y explicarle nuestros problemas para que el médico, con un poquito de suerte, dé con la solución y nos ayude. Por cierto, hablando de médicos, amigos. Mira, voy a mandar mi apoyo a todos los médicos y médicas, doctores y doctoras, y animo al gobierno y a las autonomías a invertir más dinero en sanidad. Porque la sanidad es pública en España, es de todos, y bueno, el hecho de que mejore la sanidad hace que todos los españoles y españolas seamos más felices y tengamos más salud. Alguien pasa inadvertido cuando nadie nota que está ahí. Yo llego a la reunión, me siento, cruzo los brazos, ¿vale?, y no digo nada en toda la reunión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que he pasado inadvertido. Nadie ha notado mi presencia, ¿vale? Probablemente me han visto, pero como no he dicho nada, pues he pasado inadvertido. Pasar inadvertido. En ocasiones yo debería intentar pasar más inadvertido porque tengo tendencia a mojarme demasiado, a decir lo que pienso y dar mi opinión, ¿eh? Como hice antes, por ejemplo, con la sanidad. Cosa que reafirmo otra vez de la sanidad. Pero a veces debería pasar más inadvertido en ocasiones. Esto es, sencillamente, no opinar, no decir nada, quedarte en un lugar, calladito, calladita, y que nadie note que estás ahí. Cuando lo pasamos muy mal, cuando sufrimos mucho, tenemos una expresión en español, en español tenemos expresiones para todo, para todo. ¿Para qué? ¿Te duele un pie? Hay expresión. ¿Te duele un pelo de la pestaña? Hay expresión. ¿Te duele el blanco del ojo? Hay expresión. ¿Te duele el hueco? No sé, duermes poco, duermes mucho, saltas poco, saltas mucho, te enfadas, no te enfadas, hay expresiones para todo, para todo. Y aquí tenemos una expresión con el verbo pasar, que es pasar un calvario. Cuando sufrimos mucho, cuando tenemos una mala racha en la vida, nos operan, se muere una persona muy cercana a nosotros, nos deja a nuestra pareja, nos divorciamos, nos enfadamos con nuestros hijos, dejamos de hablarle a nuestra hermana... Cuando pasan estas cosas, podríamos decir que he pasado un calvario. Cuando hay un sufrimiento muy grande, has pasado un calvario. Si a alguna persona la torturan, esa tortura es un calvario, ¿vale? Y junto a ese sustantivo, un calvario, que es un sufrimiento, tenemos el verbo muy afín al calvario, que queremos decir que hemos pasado por esa situación, que hemos vivido esa situación de un sufrimiento, bueno, digamos que un gran sufrimiento. Espero que no sea vuestro caso nunca, pero a veces es lo que hay. Ahora, un verbo afín, a pasar. Bueno, pasar es ir por un lugar, ¿vale? Vamos por un lugar, pasamos, yo paso por la calle, paso por la calle, paso por la calle. Y si pasamos un límite, ¿vale? Imaginad que yo tengo que parar en el camino en algún lugar, específico. Pues si no paro y sigo pasando, lo que hago es rebasar, rebasar, lo he rebasado, es decir, me he pasado, he pasado ese límite. Este otro verbo, avanzado, que probablemente no conozcáis, y eso quiere decir que es avanzado, alguna de vosotras, y alguno de vosotros es probable también que lo sepa, porque yo sé que en este canal hay muchas personas que tienen un nivel de español terrorífico, en el mejor de los sentidos, ¿vale? Por ejemplo, Matthew, Matthew, yo sé que tienes un nivel de español tremendo, que te ha sacado el C2 hace poquito, y a lo mejor esto lo sabes. Bueno, pues rebasar es pasar un límite. ¡Ay, el tiempo, el tiempo! El tiempo pasa, y pasar y el tiempo son muy buenos amigos, viven una relación amorosa desde hace mucho tiempo, y se llevan muy bien. Pasar tiempo, pasar tiempo, pasar tiempo con alguien, estar tiempo con alguien. El tiempo no pasa, es que se hace eterno. El tiempo pasa muy rápido, es que el tiempo pasa volando, es que transcurre rápido, es que es rápido, ¿vale? Bueno, pues entonces, pasar tiempo, que bueno, en este caso, si antes hablábamos de una expresión avanzada, esta es de las primeras expresiones que deberíais saber ya, en un nivel intermedio, entre el básico y el intermedio, este pasar tiempo, o esta afinidad entre estos, entre estas dos palabras, el verbo y el sustantivo, debería, debería estar ya en vuestro vocabulario. Si no es el caso, aprovechamos la ocasión y ya lo sabemos. Hay veces en las que experiencias vitales, ¿sí?, situaciones vividas, son las mismas en personas diferentes. Porque hemos pasado por un divorcio recientemente, hemos conocido a una mujer, a un hombre, y los dos hemos tenido un divorcio. En este caso, podemos decir que hemos pasado por lo mismo. La muerte de un padre, de una madre, bueno, pues, hemos pasado por lo mismo, hemos vivido esa situación, ¿vale? Pasar por lo mismo es haber vivido esa situación. Pero tiene que ser una situación que sea inusual, claro. Yo he ido a comprar el pan. Ah, bueno, no todo el mundo, vaya, tanto positivo como negativo. He ganado la copa del mundo. Pues, otra persona ha ganado la copa del mundo, han pasado por lo mismo. Porque ganar la copa del mundo, en el deporte que sea, es algo poco habitual, ¿vale? Pues, esta expresión, pasar por, ¿vale?, y una situación, antes lo habíamos visto también, pasar por un sitio, ¿no? Bueno, pues también podemos pasar por una situación, una experiencia, ¿vale?, una vivencia, y que sea la misma entre 2, 3, 4 o un millón de personas. Eso sí, debe ser algo poco habitual. Chicos, chicas, espantapájaros, cuervos, armadillos, mofetas, anfibios, lámparas, luces, ordenadores. Si os gusta el vídeo le dais al like, compartís y os suscribís. Espero que os vaya muy bien, ¿vale?, que tengáis una semana estupendísima, y que sepáis que la vida, aunque ahora no lo sea, puede ser maravillosa. Y si ya lo es, mejor que mejor. Nos vemos, cuidaos mucho, muchos besos. Muah, 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 muah. Hasta la próxima.